¡Hola! Nuestra Virgen de la Puerta por nuestro Señor Jesucristo vamos diciéndole a nuestro Señor cuando lo amamos y que esta lluvia esta lluvia que cae esta tarde es una bendición una hermosa bendición como todos los primeros de enero de cada año seguramente que hoy nos estamos mojando pero más tarde vamos a estar cerrados y abrigados sigamos acompañando a nuestra tantísima hija de la Puerta digamosle con mucho cariño a ella que a su hijo le decimos esta oración cantada porque nuestro Señor nos dejó este último mandamiento este mandamiento nos indica que tenemos que amarnos 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 de corazón amarnos de corazón amarnos de la Puerta amarnos de la Puerta nos espera de todos los primeros de bend You Muhead Cristo venga, nos encuentres bien unidos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentres bien unidos, 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 para cuando Cristo venga, ¡Gracias por ver el video!